Ayrton, yo sé que se vino el frío a la Argentina, pero ¿qué haces con ese saco? Rodri, me puse el traje de entrenador porque hoy nos ponemos en el rol de Scaloni y pensamos qué jugadores del fútbol local podrían ir a la selección y a la próxima Copa América. ¡Dale intro que empezamos! Bienvenidos al canal de Fútbol y Pizarrón. ¿Cómo les va, gente? Como dijimos en la intro, hoy queremos traerles un video más participativo, más a modo de juego, por así decirlo. Porque vamos a imaginar qué jugadores del fútbol local podrían ir a la Copa América sabiendo que seguramente ninguno de ellos se ha convocado, como dijimos es algo más lúdico. Pero por presente y también por proyección nos pusimos el traje de Scaloni por un día al menos. Rodri, ¿cómo andás? Ayrton, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para todos los que nos siguen semana tras semana. Como siempre decimos, suscríbanse, denle me gusta y dejen sus opiniones. Queremos que nos digan qué jugadores del fútbol argentino pueden ser, ¿por qué no? Convocados en esta próxima lista de Scaloni para la Copa América sabiendo también que la Comebol todavía tiene que decidir si el cupo pasa de 23 a 26 jugadores. Y bueno, tocamos madera, alguna lesión, alguna baja en los últimos días. Estamos a casi un mes de que comience la Copa América, así que, como decimos, a modo de juego vamos a elegir un jugador por línea y empezando por el arquero. Para nosotros, uno de los mejores arqueros del fútbol argentino, quizá el mejor para algunos, es Tomás Marchiori. En Vélez, que ya demostró en Atlético Tucumán, que lo revalidó en el Fortín, haciendo una muy buena campaña, llegando a la final de la liga, con grandes atajadas, vallas invictas, con ese plus, ¿no? En los penales, en la final tuvo uno de los mejores penales que hemos visto en los últimos años a modo Dibu Martínez, pero bueno, lamentablemente para los hinchas del Fortín no pudo ser. Pero, sin embargo, Tomás Marchiori es una de las figuras, uno de los mejores arqueros, sabiendo que el titular inamovible es el Dibu, teniendo por debajo a Franco Armani, que también lo viene haciendo bien y que Scaloni lo sigue convocando. Pero ese tercer lugar lo tenemos a Benítez, de muy buena campaña en el PSV campeón, dándole la chance en los últimos amistosos para que juegue. Jerónimo Rulli, que viene de una lesión grave en su hombro, reincorporándose al Ajax en los últimos partidos, siendo titular. Sumando también a Juan Musso, que viene siendo clave en esta atalanta finalista del Europa League. Entendemos que ahí hay un pequeño espacio para que Marchiori pueda, por lo menos, ser convocado, como decimos, a modo de juego. Pero, ¿por qué no? Podemos esperar una convocatoria para él. Ahora, yendo a la línea de defensores, a esos que respaldan al arquero, a quién podemos elegir el fútbol argentino que esté pasando un buen momento. Y bueno, Rodri, vamos, como dijiste, a la defensa, pensando en que quizás es el puesto que hay más dudas, en el sentido de que hay menos recambio a mediano y largo plazo, ¿no? Pensando en el lateral, Acuña viene de varias lesiones, el otro día terminó con una molestia nuevamente, La Gleafico está en buen estado, pero hay que ver qué probabilidades tenga de llegar al próximo mundial, ya van a ser dos años más, Barco recién creo que está haciendo sus primeras armas en Europa, entonces, pensemos en un lateral izquierdo, buen rendimiento actual, y bueno, vamos a Boca, a Lautaro Blanco, ¿sí? Un jugador incisivo en los centros, que va muy bien al ataque, que quizás, bueno, falta que mejore un poquito más en la marca, pero de todas formas es criterioso. Puede ser un socio interesante para Messi, a los Jordi Alba, en su etapa en Barcelona, ahora mismo en Inter de Miami, no sé, un jugador que sabe levantar la cabeza antes de tomar una resolución, si tira centro al punto penal, si da pase atrás, entonces, si bien Argentina, y con Escaloni al mando, ya lo vamos a retomar este tema cuando hablemos de centro delantero, no es de tirar tanto centro, tanto bochazo al área, a ver si alguien la peina, sí tiene mucho mediocampista, estos mediocampistas con alma de 10, que llegan y pisan el área, entonces, abriendo la cancha, con Blanco, para buscar una alternativa, a ese juego interior tan característico de la selección, me parece que puede ser una buena posibilidad. Luego, si tendríamos que irnos al central, quizás pensando más a largo plazo, porque ya está cubierto para la Copa América, meteríamos a Zay Romero. Quienes nos están viendo en el canal, habitualmente, saben de nuestro gusto por el actual central del pincha, que bueno, hay que ver cómo se va a adaptar al Brujas de Bélgica, donde será su próximo destino. Pero en este caso, en la defensa, nosotros vamos por Lautaro Blanco, y pasemos a la mitad de la cancha, Rodri, ahí a ver qué nombre nos llevaríamos a Estados Unidos. Bueno, en la sala de máquinas vamos a proponer un nombre que ya tuvo un paso por la selección, que hace muchos años no le está, pero, por la actualidad que viene teniendo, puede ser, ¿por qué no? convocable para Scaloni, que es Ascacíbal, el ruso, que es uno de los mediocampistas, de estudiantes bicampeón, podríamos decir, porque salió campeón de la Copa Argentina, campeón de la Copa de la Liga, y siendo uno de los nombres importantes del equipo de Eduardo Domínguez, en esta reconversión que tuvo nosotros, ya le hemos hecho, le hemos hecho un video del ruso Ascacíbal, ya hace algún tiempo, hablando de esa reconversión que tuvo en el fútbol alemán, no solamente siendo ese cinco posicional, sino también rompiendo, formando parte de un doble cinco, llegando al área, y en estudiantes en su regreso, demostró, de que puede cumplir esa doble función, algunas veces, como decimos, rompiendo, llegando al área, llegando a posición de gol, en estudiantes, desde su regreso, ha anotado varios goles, y si no, cuando le toca salir a ese cinco, que puede ser en este momento, en su pérdida, es ocupar ese lugar del centro del campo, lo que sabemos es que obviamente, en la selección argentina, en esa sala de máquinas, está plagado de buen pie, ya casi, como decimos desde el principio, la lista está cerrada, en cuanto a la formación de su mediocampo, porque está Paredes, está Lochelso, está Depol, está Palacios, de gran campaña, el de Berkusen, campeón que apuesta a ganar todo, lo que está jugando, después tenemos obviamente, si vamos al fútbol argentino, al fútbol local, un Equifernández, pero que sabemos que puede llegar a ser convocado, para los Juegos Olímpicos, o a Varela, que está jugando en el Porto, que tuvo una gran campaña, me parece que en esa cuestión, de cinco posicionales, puede competir, porque no, con Guido Rodríguez, que está a punto, de pasar al Barcelona, creo que ahí, Ascacíbar, podría tener, una chance de regresar a la selección, como decimos, en este amplio abanico, que tiene, Scaloni para elegir, bueno, ya hablamos de, la sala de máquinas, ahí, para armar dulce, me imagino, que en la delantera, tenemos también, algunos, lindos nombres, que puede usar, Scaloni, para llevar a la Copa América. Sí, creo que en este momento, la mayor duda, que puede tener Scaloni, es quien va a ser el titular, si Lautaro, Julián, o si incluso, porque no en algún partido, apuesta por los dos, son inamovibles, en el canal, ya venimos militando, en su momento, antes de la Copa del Mundo, quizás, esa alternativa, dado que la lista, puede ser de 26, de buscar un centro delantero, diferente, vimos que Scaloni, no opta, por esa posibilidad, si bien ha aprobado, en algún encuentro, a Gio Simeone, también a Lucas Beltrán, en su momento, cuando lo mencionamos, hoy en Fiorentina, quizás incluso, cumpliendo algún otro rol, tirado un poquito, más atrás, jugando con una segunda punta, del 9, pero, en este caso, creemos, que quizás, un jugador, como Luciano, Gondú, también, de buen presente, en Argentinos Juniors, de Guede, podría ser interesante, tenerlo, tenerlo en cuenta, ¿por qué no? Porque es un jugador, que tiene el fato goleador, que va bien de arriba, tiene buen cabezazo, cuenta con remate, de larga distancia, entonces, si nos pensamos, en estos últimos minutos, no de un partido, ¿por qué no tener a un Gondú, con un Julián Álvarez, más atrás, tirando, incluso mismo, con Lautaro Martínez, que juega con dos puntas, en el Inter, me parece, que puede ser, una buena alternativa, obviamente, como dijimos, al comienzo del video, es muy difícil, que esto suceda, y estamos haciendo, todo esto, a modo de juego, para también valorar, aquellos que se están destacando, dentro del ámbito local, y si hablamos de eso, de destacar, el buen funcionamiento, en el fútbol argentino, bueno, ¿por qué no, ilusionarse, con Maravilla Martínez, Racing no está atravesando, quizás, su mejor presente, un poco, un andar irregular, pero el delantero, desde que llegó a la academia, no para hacer goles, fundamental, cada encuentro que disputa, un gol, asistencia, siempre participa, de alguna manera, del arco contrario, bueno, ya que dijimos eso, de los últimos 10, 15 minutos, a buscar un cabezazo, para ver si podemos, con un pase, a la siguiente ronda, bueno, podría aparecer, ahí Maravilla Martínez, Diabrito Echeverri, también pensando futuro, podría ser interesante, así como Teago Almada, fue al mundial, pero también, como dijiste Rodri, lo más probable, es que vaya, a los Juegos Olímpicos, bueno, ahora la tarea, es para ustedes, que nos dejen en comentarios, a qué cuatro jugadores, llevarían, a la Copa América, obviamente, reiteramos, esto es hipotético, Scaloni, ya debe tener, los 26 convocados, todos, quizás, al Bormani, sean del fútbol europeo, lo que tiene, suma lógica, pero nada, queríamos encontrar, la vuelta a este video, para hacer algo, un poquito más divertido, Rodri, como siempre te digo, gracias por todo, gracias a vos Ayrton, y bueno, juguemos un poco, y los esperamos ahí, con sus convocados, y bueno, con ustedes, no se olviden, de dejar un me gusta, eso ayudaría un montón, para que YouTube, difunda un poquito más, nuestro contenido, dejar un comentario, suscribirse, si aún no lo hicieron, todo eso nos ayuda, un montonazo, y bueno, como siempre decimos, nos vemos en la próxima, con mucho más, chau chau. chau chau. chau. chau chau. Gracias por ver el video.